La motivación es ver la desigualdad. Eso es lo que ha dejado la evidencia esta pandemia, de que hoy día cuando necesitamos apoyar a los alumnos, apoyar a las familias, nos dimos cuenta realmente que algunos no tenían los elementos necesarios para poder enfrentar la educación de esta nueva forma remota de poder hacer clases. Y es dolorosa esa parte, porque niños que tenían, los que tenían a veces no el mejor computador ni el mejor teléfono, tenían que subir a la punta del cerro para buscar una mejor señal. Hoy día estamos haciendo entrega de esta cantidad de tables, 1.500 tables, para ir en ayuda, para poder tratar de emparejar un poco la cancha, esta desigualdad que se da normalmente. Por lo tanto, somos privilegiados desde acá en lo que podemos tomar decisiones en beneficio de la gente. En este caso, apoyar a la educación. Hemos hecho un trabajo enorme para poder mejorar todo lo que es el medio donde se desarrollan los niños. La escuela, por decirte, la escuela de Peralillo ha quedado preciosa. Una escuela que fue el primer proyecto que yo apoyé siendo alcalde, cuando llegué, cuando todos decían que se iba a hacer una reposición de escuelas. Sí, nosotros lo hicimos, en forma rápida y con pocos recursos, recuerden, en este tiempo. Hoy día estamos terminando de adornar y vamos a seguir trabajando, así como lo hemos hecho en Canelillo, en tantas otras escuelas, en los jardines. Y esto es algo muy simbólico. Esperamos seguir trabajando en esta misma línea. Estos son recursos que llegan del Estado. Pero, ¿qué es lo importante? De que los recursos, los que tenemos la responsabilidad, de poder dirigirlos de buena forma a la gente que más necesita. Porque podríamos haber hecho a lo mejor un techado. No, pero estamos haciendo esto otro. Estamos entregándole en forma directa a un niño, solucionándole un problema a las personas, a la familia. ¡Gracias!